¿Qué es el plan de mejor avión? De mejor avión, o sea, mejor avión en cuestión de movilidad urbana, que tiene que ver con un diagnóstico y una identificación de todos los baches íntegro del primer cuadro de la ciudad. El primer cuadro está contemplado en lo que va en el polígono de lo que es la calle Bravo, a lo que es la calle Quesada, de la calle Gama, a lo que es el Boulevard Ferrocarrilero. Como una primera etapa se están elaborando dos rutas, se tiene ahorita un levantamiento general casi de 310 baches, se va a hacer una priorización económica por parte del Departamento de Desarrollo Social con una primera etapa de aproximadamente 500 mil pesos. Y lo que está buscando ahorita es identificar los números generales de baches, identificando dónde está la ubicación, cuántos metros cuadrados tiene, las características que tienen que ver también con la calidad del agua y el drenaje en la cuestión de infraestructura básica. Y se va a poner en consideración los Departamentos de Obras Públicas y Desarrollo Social para elaborar lo que será una primera etapa en la cuestión de rehabilitación de lo que es la superficie de rodamiento en la cuestión del pavimento existente en el primer cuadro. Si es, ahorita lo que estamos realizando es un inventario de toda la situación, o el primer, principalmente lo que es el diagnóstico en la calidad de los daños que hay en el pavimento. Y se va a hacer lo que es un presupuesto general de cuánto costaría arreglar todas las superficies en mal estado. Hay que mencionar que hay calles que hay que rehabilitar al 100% y lo que vamos a ver es con el presupuesto que ya tienen por ahí guardado en Desarrollo Social, una primera etapa y ver la priorización de los mismos baches. Lo que queremos hacer es un proyecto integral, se estará hablando de una segunda y una tercera etapa y por qué no pensar en buscar un recurso en la federación para poder rehabilitar toda la superficie del centro histórico.